Esto es DB Si me hizo a la boca Cuando te lo midió De tu cara Deja que te lo pele Deja que te lo pele Papi, deja que te lo pele Dámelo tu mamá Buscame una habitación Y nos trancamos hasta mañana Es que yo no quiero otra cosa Solo un poco de tu banana Deja que te lo pele Mira que yo no estoy jugando No me digas que ya te duele ¿Qué te va a dar? Pasé por el mercado Buscándola como la tuya Pero ahora la encontré Y estoy aquí Se me hizo a la boca